Damos paso a continuación a Francesca Passetti, que nos hablará sobre las mujeres, la transhumancia, retos y oportunidades. Passetti, entre otros temas por los que debe ser presentada, fue por su fundamental participación en el proceso de elaboración de la candidatura de la transhumancia dentro de la lista representativa del patrimonio cultural y material por la UNESCO. Pues adelante, Francesca. Buenos días a todos. Mi ponencia va a ser bastante diferente que la anterior. Voy a hablar de las mujeres transhumancias, los retos y las oportunidades. La transhumancia, creo que todos sabéis lo que es, es algo que en todos nuestros países mediterráneos existe desde hace muchísimo. No sé si se ve la raya. Bueno, ya está. Bueno, la transhumancia, como todos conocéis, sabéis, existe desde hace milenios. Y actualmente está con unos retos muy, muy fuertes para desaparecer. Hay varios problemas. Uno es la falta de relevo generacional, las políticas nacionales y europeas. Aquí a la derecha podéis ver un gráfico de la evolución de las producciones ovinas en Europa y en España, cómo están bajando, ¿no? Y eso es, digamos, la transhumancia es parte de la producción animal. Las vías pecuarias están muchas veces en mal estado o están usurpadas. Hay una falta de diferenciación y valorización de los productos de la transhumancia. Hay muchas veces problemas de calidad y disponibilidad del agua en las vías pecuarias, burocracia, exigencias sanitarias poco adaptadas. Como podéis ver abajo a la izquierda, hay también la política agraria común que financia y ayuda mucho más la ganadería intensiva y mucho menos, en la foto que veis a la derecha, una ganadería de transhumancia que aprovecha los terrenos marginales y que proporciona alimentos de primísima calidad, ¿no? La transhumancia es un concepto holístico. Del gráfico que veis a la derecha podéis ver lo que ha pasado en los años 50 en España. Ha habido una emigración social impresionante y en el gráfico número, en el B, no se han considerado los tres aspectos, los sociales, medioambientales y económicos del pastoreo, sino que se ha considerado solo, como veis, donde está la estrellita, el económico. Y entonces hay muy poca ventaja para los otros dos. En cambio, si se consideran los tres aspectos, sociales, medioambientales y económicos, sí que hay un equilibrio mucho mayor, ¿no? Una mejora para la biodiversidad, para la economía familiar y las mujeres también. Hemos tenido un larguísimo camino hacia la declaración de la transhumancia patrimonio de la humanidad. Voy a hacer una pincelada de pocas cosas. En España, desde 1273, estaban protegidas las vías pastorales, las vías pecuarias. Pero todo eso ha ido mermando. El siglo pasado, la transhumancia había prácticamente desaparecido. Y en 1992, Jesús Garzón ha creado el Consejo de la Mesta, para el cual yo trabajo, para la recuperación de toda la transhumancia. En el mismo año, Ilse Köhler, en otro país, en Alemania, ha creado la Liga de Pastores. En el 94, por primera vez, después de muchísimos años, la transhumancia vuelve a pasar por la antigua Cañada Real en desuso, que pasa por el centro de Madrid. Y eso ha tenido una gran importancia mediática y ha llevado a que en el 95 se declarara la ley del marzo del 95 de protección de las vías pecuarias, que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. En el 2007, en España, hubo la COP 8 y los representantes nómadas de todo el mundo pasaron por Madrid. Y esto ha tenido también un gran reflejo mediático y, como podéis ver, hay muchas mujeres pastoras. Abajo a la derecha está Dalila, una mujer raica que ha luchado muchísimo en la India para la conservación del pastoralismo y nomadismo en la India. Ha habido muchos otros hitos importantes, entre los cuales podemos destacar la creación de la plataforma de ganadería extensiva en España. Y en el 2017, al interior de esta plataforma, se han creado Ganaderas en Red, de lo cual voy a hablar después de mujeres ganaderas. Ha habido varias otras cosas en Europa para la protección de la transhumancia y, en diciembre del 2019, hubo la primera declaración de la transhumancia a patrimonio para Italia, Austria y Grecia. Y ahora hemos depositado el año pasado una segunda candidatura, de la cual España y Francia son jefes de fila y hay otros ocho países. La candidatura es una contribución importante y significativa para conseguir la salvaguarda completa y sólida de la transhumancia. para que haya acciones concretas, eficaces y perdurables. Voy a citar rápidamente algunos proyectos internacionales que apoyan la transhumancia a nivel europeo y mundial. Voy a hablar del… Bueno, aquí tenéis el plan de salvaguarda. El plan de salvaguarda es algo que se ha diseñado en conjunto entre los diez países que os he citado antes. Cada uno lo va a llevar a cabo a nivel nacional y después hay acciones a nivel internacional que vamos a hacer de manera conjunta con esos cuatro ejes principales, que son la documentación, la transmisión, la promoción, valorización y sensibilización y el partenariado internacional. En el 2008, antes de que se declarara, se empiece a hablar de la declaración de la transhumancia a patrimonio, nació el programa TRE, Tierras Rurales de Europa, con iniciativa de Italia, pero con participación de varios países. Somos cinco países. Como podéis ver, esto se ha desarrollado alrededor de las grandes vías de la transhumancia históricas que veis en los recorridos. La una junta Finisterra en España con Constantinopla. En este momento nos paramos, por motivos que imagináis, en Grecia. Y después la hay hacia Canterbury y la hay hacia el norte de los países escandinavos. Entonces, este gran programa va a ser el que también va a ocuparse de la gestión del plan de salvaguarda europeo. Hay un proyecto europeo que no toca a los demás países, por el momento solo España, pero financiado por la Unión Europea y por eso que lo cito, porque es el proyecto Life Cañadas, que son las cañadas vivas que reconectan las zonas biogeográficamente separadas y permiten un intercambio de cenes y una mejora de la biodiversidad muy, muy importante. Después, a nivel internacional, hay la Plataforma de Conocimiento Pastoril. Esta plataforma es una iniciativa de la FAO, la Organización Mundial de la Agricultura, que reúne a los pastores y los principales actores para que haya un diálogo entre pastores a nivel mundial. Después, en 2019, el gobierno de Mongolia, que es un país tradicionalmente pastoril, ha pedido a Naciones Unidas que se declarara un año internacional de pastos y pastizales y pastores. Naciones Unidas designa años específicos como momento y ocasión para promover un tema en particular a través de la concienciación y el año pasado ha sido declarado el 2026 Año Internacional de Pastos y Pastores para el cual trabajamos un grupo internacional, unos grupos regionales y grupos nacionales. Voy a hablar ahora un poco del rol de la mujer en la pastoricia. Antaño, las mujeres tenían el rol de hijas, esposas, madres, un poco todo lo que ha sido contado antes por Carmen y por Sara. Casi siempre eran los hombres que decidían. Las mujeres hemos sido muy invisibles en el sistema económico institucional. Se da por descontar el cuidado de los hijos y, por supuesto, mano de obra gratuita en el campo. En siglos pasados, creo que todos sabéis qué importancia ha tenido la transhumancia en España. Desde el punto de vista económico y a la izquierda podéis ver los vestidos de fiesta de antaño que hoy en día se utilizan en ocasión de festivales. Bueno, pero el trabajo de la mujer era muy duro. Se ocupaban de la huerta, del cuidado de los animales, las parideras, el esquileo, la matanza, la transformación de carne y lácteos. No siendo titulares de la explotación, a veces con doble o triple jornada laboral, a la derecha podéis ver una pastora nómada actualmente viviente en Canarias. Están haciendo un queso DOP, un queso de denominación de origen. Y hoy en día mismo mucho trabajo agrario no consta formalmente en las estadísticas. Os he dicho antes que en el 2017 las mujeres ganaderas al interior de la plataforma de ganadería extensiva han creado ganaderas en red. Ganaderas en red junta ahora casi 200 pastoras que abanderan un compromiso con el mundo rural. Están utilizando estrategias novedosas, son formadas, son motores de innovación y creatividad y son referentes para la sociedad y las nuevas generaciones, dando visibilidad a la mujer y a su papel en la ganadería extensiva y, por supuesto, en la transhumancia. Ganaderas en red es la única asociación que yo sepa a nivel mundial que es un ejemplo de entendimiento y solidaridad entre mujeres, ayuda mutua y quitarse de determinados límites, ¿no? Y tienen un lema que es mujeres de tierra, viento y ganado. Tierra es en el alma, viento en el pelo y ganado en el corazón. Aquí tenéis la página web si estáis interesados en saber más. Os voy a dar unos ejemplos de mujeres ganaderas y pastoras transformantes en España. Esos son simplemente tres, pero hay muchísimas más que merecerían la pena también de ser citadas. Hay Maite Sánchez, en el País Vasco, que ha tenido el premio a la innovación de mujer rural. Ella es ganadera de vacas salvajes, muy difíciles de tener. Después está Violeta Alegre, una ganadera transhumante que hace cursos y hace muchas cosas para niños y para familias, que tiene merinas también negras y crían mastines. Y después está María Pia Sánchez, que es la presidencia de FEDESA, la Federación para la Protección de las Dehesas, que ha tenido premios por su labor en favor de la ganadería extensiva y transhumancia. Aquí tenéis unos ejemplos de mujeres ganaderas y transhumantes en Europa. A la izquierda, Miriam Vera Beba, que es la única ganadera transhumante de Luxemburgo, que hace mucha formación también. En el centro tenemos las hermanas Cofone, dos chicas que se han quedado huérfanas antes de los 20 años, pero en lugar de vender el rebaño transhumante de sus padres, como habían aprendido el oficio, hacen queso tradicional y ganan premio por ello. A la izquierda tenemos una pastora transhumante alemana, que es cuarta generación de pastores transhumantes y probablemente es la última, porque ahí también no es fácil seguir. A la derecha tenemos Carmelina Colantuorno, la última ganadera transhumante de largo recorrido del sur de Italia, con vacas podólicas que se parecen un poco a las tudancas españolas. Y abajo tenemos una pastora transhumante rumana, de Rumanía, que hace el queso tradicional. En América Latina, también en los Andes, en la cordillera de los Andes hay mucha transhumancia, las mujeres indígenas son pastoras desde niñas y tienen muchísimas tareas. Ellas son las que mantienen y mejoran la calidad de los animales, hacen la transformación de los productos y son las responsables, como hemos oído también antes por Sara y por Carmen, la responsable de la transmisión de los conocimientos orales, el uso sostenible de los pastos, la gestión del agua y muchas cosas más, como plantas medicinales, etc. En los Andes, las mujeres tienen, aparte de los retos que tienen las demás pastoras a nivel mundial, que es el cambio climático, hay la industria de extracción que contamina las aguas en zonas de altura entre los 4.000 y 5.000 metros y después la violencia de género. En los Andes hay un problema que muchos hombres padecen a menudo alcoholismo social y esto tiene consecuencias no fáciles. Aquí podéis ver las mujeres que se ocupan de tener pequeños viveros para hacer sistemas agrosilvopastorales. Las fotos son de más de 4.000 metros de altitud y ellas plantan, hacen un viverito y plantan estos arbolitos que son útiles para leña, para cocinar, por supuesto, y para forraje, que les sirven para los animales. En África, las mujeres pastoras tienen también unos retos muy duros, como en los demás países no son propietarias de sus tierras, sufren del cambio climático, por lo cual encontrar agua y leña es cada vez más difícil, hacen viveritos. Pero en África hay algunos problemas que no tenemos en Europa. En Tanzania, por ejemplo, los pastores Masai están sufriendo desalojo forzado de zonas que son declaradas parque y aunque ellos hayan mantenido el ambiente de manera extraordinaria por siglos y milenios, son desalojados. Y después, las sociedades pastoriles en África son las donde mayormente todavía se practica la mutilación genital femenina. Hablar de mujer pastora en Asia es hablar de muchísimos diferentes tipos de problemáticas. Asia es muy grande y hay muchas diferencias. Los principales retos son el cambio climático, por ejemplo, en Mongolia y Ladakh, que son los países muy altos, ahí sí que se nota mucho la falta de agua y la falta de las bajas temperaturas que necesitan para su ciclo vital. Hay veces que es prohibido pastar en zonas de claras parque, como en África, en este caso en la India, los Raika, que son unos pastores en los cuales las mujeres tienen un rol muy importante. Ya no pueden, están luchando muy fuerte gracias también a Ilse Köhler, que os he enseñado, que ha creado en 1992 la Liga de Pastos y Pastores. Entre Afganistán y Pakistán hay los kochi, que son unos pastores nómadas acostumbrados a cruzar la frontera y últimamente hay un cierre de frontera con más de 2.000 kilómetros de alambrado y estos pastores ya no pueden ir de un lado a otro. Muchas veces las políticas nacionales prohíben la movilidad de los pastores y les obligan a un asentamiento forzado. En la foto podéis ver en Mongolia, la mujer ganadera sí que tiene un rol bastante importante. Ahora os quiero enseñar una cosa muy bonita que concierne el relevo generacional. Hay dos ganaderas transhumantes españolas, dos chicas jóvenes, que me han dado un vídeo que os pongo ahora mismo. Soy Celia de 28 años y yo soy Silviñe de 25. Y nos conocimos hace casi dos años en un proyecto de transhumancia en la montaña Palentina y desde entonces Celia se dedica a ser pastora asalariada y yo trabajo de temporada en verano porque el resto del año estoy estudiando. Y bueno, ahí en la montaña Palentina conocimos de primera mano lo que es ser pastora de montaña, que es una práctica muy vinculada a la transhumancia y bueno, tenemos una serie de reivindicaciones. Eso es. Nos parece súper importante que se declare la transhumancia como patrimonio inmaterial de la humanidad, pero pensamos que es muy necesario acompañarlo de una serie de medidas realistas y reales que tengan tanto apoyo económico como de recursos humanos para llevarlas a cabo. Sí, creemos necesario que los diferentes ministerios trabajen conjuntamente, o sea, que exista un trabajo transdisciplinar, pues porque la transhumancia es cultura, pero bueno, también es una actividad económica del primer sector. Entonces, si no existe una rentabilidad de ese primer sector, o sea, de las pequeñas ganaderías, del pastoreo, de la transhumancia, no va a haber nadie que se dedique a ello y se va a perder como práctica. Eso es. Y desde las últimas décadas estamos viendo que hay una falta de relevo generacional. Entonces, nosotras, que somos algunas de las pocas, pero cada vez más mujeres jóvenes que queremos dedicarnos a esto, también nos encontramos muchas veces con impedimentos o falta de confianza por el hecho de que seamos mujeres, jóvenes y que no vengamos de familias ganaderas. Y bueno, si queréis saber más de nosotras y conocer nuestro día a día como pastoras, síguenos en Instagram y en Facebook, somos Pastoras Nómagas, y bueno, nos vemos ahí. Sí, nos vemos por el mundo. Bueno, muchas gracias. Aquí tenéis todavía dos pequeñas fotos de estas mujeres transhumantes y nómadas en Canarias haciendo quesos y de la alemana haciendo transhumancia entre las montañas de Esbevia y el lago de Constancia. Si tenéis algunas preguntas, cuando queráis, me podéis preguntar. A ver, ¿cómo se hace ahora para salir? Interrumpí. Está bien. Muchas gracias, Francesca, por esta presentación tan interesante y tan, bueno, en todos los ámbitos, muy interesante. Gracias. 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 Gracias.